Este canto Este canto es dedicado pa' mi viejo El pilar de mi vida y mi reflejo Sus enseñanzas me marcaron el camino La humildad no tiene precio me lo dijo Gran ejemplo de fuerza y perseverancia Entre bajas y el tractor se fue su infancia Sus pies descalzos mil historias de su andancia Trabajo duro pa' que no nos falte nada Y aunque a veces me regaña y me rezonga Siempre se ve y de su mano Nunca falte el apoyo incondicional Eres el mejor papá Tiene el corazón más grande de este mundo Es mi héroe, el superman, mi gran orgullo Es un hombre generoso y respetuoso Gran abuelo y sobre todo gran esposo Siempre firme y trabajando Su vida siempre fue el campo y el arado Y aunque a veces es muy frío Yo no entiendo Fue muy duro su camino De una parte fui testigo Gracias padre Gracias padre El mejor de mis amigos Y es para usted que me voy Así no me es Tiene el corazón más grande de este mundo Es mi héroe, el superman, mi gran orgullo Es un hombre generoso y respetuoso Gran abuelo y sobre todo gran esposo Siempre firme y trabajando Su vida siempre fue el campo y el arado Y aunque a veces es muy frío Yo lo entiendo Fue muy duro su camino De una parte fui testigo Gracias padre Gracias padre El mejor de mis amigos Gracias padre Gracias padre Gracias padre